En Crossover está con nosotros nuestro amigo Dibu Freestyler que, digo, ¿cuándo va a ganar barba la internacional este muchacho? ¿El año que viene? Ah, ¿cuándo él? Ah, pues metiste el barba en el medio, digo, ¿cuándo va a ganar barba? No, 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 ¿año que viene? Y sí, sí, pues, no, no. Si lo preguntás con mucha presión. Dios mío, no, se deja allá arriba. No lo quiero mufar, no lo quiero mufar. Estamos ante el primer ascendido de FMS. Exactamente, Dibu. ¡Qué jugador! Este amigo mío. ¿Cómo andas, Dibu? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá ya no sufriendo el calor, de hecho me cae un poquito de frío ahí afuera y todo. Igual también debe ser de los que más labura, ¿no? No parás. O sea, vas de acá para allá, te presentás a todas, como que sos una persona como que muy comprometida con el laburo de estar en todos los lugares que hay que estar, ¿no? Sí, un amigo me pasó una vuelta, una entrevista de Batistuta que decía, si acá todos entrenan, yo qué privilegio puedo tener yo para no entrenar y ser mejor que lo que entrenan todos los días y todo eso. Entonces, como que aparte lo disfruto mucho, entonces le dedico todo el tiempo que puedo. Claro, te parece que te voy a poner un poquito más. Está lejos, ahí está. El ninja. ¿Cómo estás viendo todo este recambio que estás viendo? Porque bueno, las megaestrellas que hoy ya son artistas internacionales de la música que se corrieron, y hay como un recambio, una nueva generación que está comenzando a tomar la escena y a pisar fuerte, ¿no? De los cuales sos parte, ¿no? Sí, creo que va pasando con todos los movimientos. Está bueno que el público también pueda entender ese recambio. Pasa que hay como nichos más nostálgicos. Poner en el rock yo siento que como que por ahí no se sintieron tan identificados con las bandas nuevas. Y acá por ahí en el freestyle, en el hip hop, costó un poquito, pero se va encontrando y van apareciendo perfiles que a la gente le gustan. No, eso creo que está bueno en el sentido de que, no sé, en el caso tuyo, en el caso de Larry, de Huff, y muchos más que podemos nombrar, que son los que están pisando fuerte, como que eso, que ya la gente los toma, se los apropia y también los acompaña, digamos, ¿no? ¿Pensás que esa camada puede hacer la historia que hizo la camada anterior? ¿O la cuestión del pionero es difícil de superar, digamos? Y pasa que hagan lo que hagan va a ser distinto y puede ser mejor para cierta visión y peor para cierta otra. Por ahí en cuestiones meramente de freestyle y de campeonatos internacionales y nacionales, capaz que Mecha o Larry terminan ganando más que Duki, por ejemplo, que tampoco era que ganaba mucho. Pero son caminos diferentes y es difícil compararlos, ¿viste? Claro, porque justamente preguntás eso. A veces es muy difícil luchar contra la idea del pionero, el que estuvo primero que nadie y el que, bueno, inició, por más que haya ganado o no, porque estuviste primero y ya eso no te lo saca nadie. Sí, es como que marca el camino que hay que hacer y capaz que si te desvías de ese camino ya como que es distinto y capaz que terminás rompiéndolo al doble o capaz que te quedás a mitad del camino, pero sí, se marca mucho esto del pionero que es como la palabra santa. ¿Considerás que hay un freestyle argentino? ¿Que hay un formato argentino que es distinto al resto de habla hispana, por ejemplo? Creo que sí. Con este tema de las ligas se empezó a notar mucho qué gustaba más en qué países, con qué se identificaba cada liga e incluso cuando viene gente de afuera como que lo nota también. Entonces creo que sí, como que va teniendo una identidad. Creo que Argentina, por ejemplo, es muy del espectáculo, muy del romper el margen, de romper el reglamento, por ahí un poco esto de rebeldía contra el sistema, de mantenerlo, capaz que estás laburando por una persona y putean a esa persona, putean el formato, putean la planilla, putean a los jurados y se la agarran con todo y está bueno también. Ayer estaban afuera con Ernesto Tenenmon que vino y alguien le dijo Usted es, y me dio gracia porque lo confundían con otra persona, no voy a decir el nombre, con otro famoso, digamos. ¿A vos te pasa que te confunden con otro freestyle? Que es el mejor entrevistador del país. No le dije nada. No me pasa que me confundan, me pasa que me comparen, pero que me confundan por suerte no. Una sola vez me pasó que me confundieron, pero fue con alguien muy distinto. Con Tenenbound, te dijeron. ¿Con quién te comparan? Me comparan, no, me comparan mucho con Wos, con Deto, me apegan mucho a ellos dos. Antes me comparaban más con Wos, ahora me comparan más con Deto. Para mí Deto es el como normal. Claro, hoy en día un poco más sí. Y en el momento que me comparaban con Wos me molestaba mucho, por más que Wos es un recontra capo y era un halago incluso, pero me molestaba porque yo quería ser yo, no quería que me comparen. Y ya cuando llegó la nueva oligada de comparaciones que me comparaba con el Deto, era como hace, me comparan con Wos, con Deto, me comparan con los mejores. Esa era mi segunda pregunta. Si le jodió o no te jodía, que era esa comparación. Claro, fue el proceso ese de superación, de decir, no puedo elegir qué piensa la gente o con quién me va a comparar. Después me di cuenta viendo eventos en vivo que te aparece el chat de YouTube al lado, que a todos le buscan parecido, a todos los que no conoces, y todos quieren buscar el parecido más original y bueno, es parte de la jerga esa. Bueno, este que se parece a Papo, por ejemplo. No, a mí me dicen Menac. Ibai. Para mí vos paraste mucho cuando un día te compararon conmigo y dijeron, bueno, listo, ya está Wos y Deto es lo mejor que me puede pasar. Escuchame, ayer yo hablé un poco de FMS Internacional y en un momento no traje el video porque quería hablar también de lo que fue Mecha y Chuty, pero se dio con Ballesti y Rabder, que lo conté, que se tocaron la cara, que no me toqué, que un empujón, que le sacó la gorra, pasó en la final de FMS con Papo. ¿Crees que el contacto físico sea tema en lo que se viene en el freestyle? Y creo que estaría bueno que de una vez por todas se pongan las reglas claras y qué reglas se pueden tener, qué se puede hacer, qué no, si se puede empujar, si puede tocar el hombro, si no se puede. Creo que está bueno dejarlo un poco libre porque se van jugando los límites y sigue siendo tema de charla constantemente, que es algo que le sirve al freestyle, pero también estaría bueno que estén las reglas claras. El tema es que nunca, nunca, nunca pasó que se descalifique alguien por contacto físico, jamás. Entonces marcar el precedente y hacerlo por primera vez es como muy fuerte. Pero, a ver, digo, pienso Larricks, por ejemplo, ante la patada de Papo, se le cae el micrófono y dice no, no puedo seguir. Papo está descalificado. Bueno, en el fútbol se hace mucho eso. Claro, es tirarte, es exagerarte. Va a ser la gran Neymar. Balleste, a la primera que le toca en la cara, está por rapear él y le dice al jurado, ¿ustedes vieron lo que me hizo? Y por lo menos dejás una entrada, o dos. O sea, mientras más grande es, ¿cómo lo recibe? El tema es a qué te arriesgas que te diga el público después de eso. Exactamente. Capaz que te enterra vos solo y después las próximas diez competencias que vayas te van a decir, vos sos el que le tocaron el ojo y se tiró el piso. Claro. Y ese también es complicado. Mucho juicio de parte de la gente. Pero, ¿vos crees que está pasando, que hay más contacto? Creo que se dieron dos casos muy juntos, en dos lugares muy vistos. Y no me parece algo como para decir, está aumentando el contacto físico en las batallas, pero si es como, che, estaría bueno que, o se baje una línea de la organización de decir, mirá, si hubo un contacto físico en la rima, no se le puntúa, o si hay tres contactos físicos se lo descalifica, pero la verdad no es un tema mío. Yo si me empujan, me prendo, empujo un poquito. Te bravo. Te sigo. ¿Te sentís cómodo con eso? ¿No te genera un problema? No me siento incómodo, me puede llegar a incomodar si de golpe veo que por ahí el otro está subiendo más la apuesta de lo que yo puedo, pero ya es algo que es parte, digamos, para mí. Pero está bueno que uno se pueda sentir seguro y que no tenga que comerse una patada de una persona de pesa al doble que... A mí como alguien que lo ve de afuera hay algo que me llama la atención, porque veo que a lo mejor se matan en el escenario y después está todo bien. ¿Cómo te manejas vos con eso? ¿Sos calentón, con la frustración? Ojo con lo que va a contestar. La responde por mí con la mitad. Re calentón. No, soy calentón, me enojo mucho conmigo, me suelo enojar mucho con los jurados, me enojo con... con algo siempre termino enojado, pero... ¿A alguien se la tenés jurada? No, no, no. Dale, decí la verdad. No, no, no. Dale, a alguien se la tenés jurada. Se me pasa rápido, se me pasa rápido. Así como me enojo rápido, se me pasa rápido. Pero no, generalmente con el rival es muy difícil que me enoje. O sea, generalmente con el rival termina estando todo bien, ni bien termina la batalla, pero se puede haber dado el caso de que... Acá no te creen, ¿eh? Tu compañero acá no te creen, ¿eh? Te está levantando las ajitas. Tengo datos. ¿Tenés datos? O sea, Naita, Copa Federación. Y, pero ahí se picó. MP Red Bull. Y se picó también. Pero fueron dos, hice dos mil. Dos mil. Sos bala leche, vos. Pero sabés que es noticia el avión que se cae en hoy que llega a cuarto. Claro, es así. ¿Qué van a hacer, Barba? Voy a hacer la entre kickback. Ahí va. Nosotros le vamos a hacer preguntas y Dibu va a ser lo que mejor se va a hacer. Perfecto. Y todavía no... No sabemos qué, pero bueno. Bueno, ¿cómo es la pregunta? ¿Hacemos ronda? ¿Arranco yo? Vale, sigo yo, sigue Jime y sigue... ¿Están? Sí. Mirá los dos y fíjate. Tenés una pregunta pensada. No hagas cagadas. Vos podés preguntar cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, güey. Cuando quieras. Atención. Estamos con Dibu en la entre kickback. ¿Hace cuánto rapeás? Ya perdí la cuenta. Estás muy atrás en el tiempo. Hace ocho años atrás y estoy por cumplir la década. ¿Dónde lo festejás? ¿De dónde sos, Dibu? De Padua, del oeste. De un iglu celeste. Porque hace mucho frío y hace mucho calor. Pero con este dólar de calor, el iglu se derritió. ¿Tenés pareja, Dibu? No, no tengo pareja hace rato. Tengo parejas con los contratos. Lo único que tengo pareja son las medias con los zapatos. ¡Buey! Cuando te enfrentas con un histórico, ¿te achicás o te agrandás? Me agrando. Me siento Rambo. Y el histórico se siente que está en el desierto como Rango. ¿Qué sentís que Dibu no rime con nada? Es terriblemente una cagada. Y encima todo me lo terminaron con Dibu como si fuera a propósito. Me voy a cambiar el nombre a código. ¿A quién le querés ganar de los grandes y de afuera? A todos. Al que esté adentro de esta esfera. Al que forme parte de esta escena. Al que agarre un micrófono y tire rimas buenas. ¿Cuál es tu comida preferida? Las milas, el sándwich de miga, las empanadas de carne picante. Cualquier cosa que entre a la panza me parece un manjar. ¿Cuál es tu mayor fortaleza como freestyler? Que nunca me quedo sin aire. Que vivo más o menos cerca de Buenos Aires y que rapeo igual acá que en un cipher. Dibu, ¿cuántas veces me ganaste? Ya perdí la cuenta, quedás para el traste. ¿Cuántas veces me enojé después de que me ganaste? Ah, ¿viste? Lo mal que quedaste. ¿Qué rubro buscás en páginas porno? Si le contesto, estaba al horno. Pero bueno, capaz que te lo puedo pasar fuera del aire y con algún soborno. ¡Eso! ¿Cuál es tu mensaje para las chicas que están arrancando? Que sigan y que sigan intentando porque la frustración no nos lleva a ningún lado. ¿Se gana mucho con el freestyle? ¿Se gana mucho robando Wi-Fi? Es más o menos la misma pregunta. Es como abrir streaming y que no entre gente nunca. ¿Qué se siente ser el primer ascenso de FMS? Y se siente más normal de lo que parece. Porque lo venía planeando hace unos meses y a uno le llega lo que uno merece. ¿Qué tenés ahora en la heladera? Si te digo que está vacía, está llena. Una que otra helera y agua que recién la acabo de meter, está desde la cuarentena. ¿Cuáles son tus referentes? Mucha gente. Está el piezas, está el residente y también miro muchos artistas porque me gusta variar exponentes. Cuando salís re caliente de una batalla, ¿qué haces para bajar? ¿Fumar, hablar con el barbo, una videollamada por Instagram o mirar un curso de stand-up? ¿Qué sentís cuando Mili te hace una pregunta muy, muy larga? Un poco me abarga. Pero bueno, es parte de la carga. Es así, la vida es corta y la vida es larga. Si fuera de la farándula, ¿quién te gustaría ser? Ninguno. Puede ser que me gustaría ser como el barba roja. Porque tira el huevo al piso, pero después lo limpia y lo moja. ¿Qué no te gusta de los medios de comunicación? La televisión, porque hay mucha publicidad y poca publicación. Hay de poco contenido y mucha promoción. ¿Logo corta? ¿Tenés calor? Y ahora no. Pero casi me pusiste calor con las preguntas que me hiciste. Por suerte estamos chistosos, lo tomamos chiste. ¿Cómo venís con eso de sacar temas? Bien, a veces me genera problemas porque, no quiero decirlo acá, publicado, pero mi productor del estudio es Flor de Gobernado. ¿Hay freestyle el menos ganador que el barba? Otra pregunta larga, porque podemos hacer una lista que no termina nunca. Pero estamos en horario, no hay que ser tan hijo de puta. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¿Qué? Nos matamos. La rapidez que tenés que tener, ¿no? Hicieron en las frietas. ¿Sí? Un montón, un montón. Cuando arrancó me parece un manjar. ¡No seas malo, no seas malo! Es un montón, es un montón. No, aparte uno como no sabe, dice, no es tan difícil. Claro, eso es lo que responde no. Pero hablemos de una cosa, ¿por qué tan largas las preguntas? ¿Qué dice la Constitución Nacional? Pero venía todo, sí, bueno, bueno, bueno. ¿Te sabés el preámbulo argentino? No, y me encantó que al principio los dos. ¿Y qué hora se qué? ¿De ebook? No te vago nada. De ebook, lo matás, lo matás. Dibu, gracias por venir y bueno, muchos éxitos en lo que viene. Muchas gracias a usted, por favor. Nada, romperla y bueno, ahora empezamos a cosechar todo lo sembrado en estos años. Estamos para eso. Muchas gracias a todos. Vamos a escuchar un temita de Dupla Bardo. Dale, dale. ¿O no? Dupla Bardo.